El día 8 de marzo... Este acto que ha organizado el Ayuntamiento de Algeciras a través de su Centro Municipal de la Mujer a petición del Centro Educativo se enmarca dentro de las actividades planificadas en conmemoración del Día de la Mujer que se celebrará el próximo domingo 8 de marzo. Las ponentes que a propuesta de Lampa de Liesbailo Claudia han contado sus experiencias han sido la bombero Laura Ordóñez, la árbitro de fútbol masculino y femenino Cristina de la Expectación Marfil y la ex parlamentaria Rocío Arrabal. La Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad y Bienestar Social Paula Conesa y el Teniente de Alcalde Delegado de Deportes y de Bomberos Javier Rodríguez Ross han acompañado al Jefe de Estudios del Centro José Manuel Aranda y a la Coordinadora de Igualdad del mismo María José Oliva. Por su parte la responsable municipal de Igualdad ha incidido en la importancia de darle voz a las mujeres en especial a aquellas que como se han podido ver en las ponentes del encuentro han tenido que luchar y esforzarse el doble por ser mujer para llegar a ejercer aquellas profesiones desempeñadas tradicionalmente en la sociedad por el sexo masculino. Oficios que normalmente han venido desempeñados por hombres pero ahora pues en la actualidad con los cambios de la sociedad pues tenemos a muy buenas mujeres, muy buenas profesionales que desarrollan su día a día en un mundo que todavía se ve pues quizás más en ese marco del machismo. Las luchas que han tenido para que la mujer pueda estar donde ahora mismo estamos eso no solamente es cuestión de los políticos, es cuestión de toda la trayectoria porque una de las cosas que yo quiero hacer costar es que se valore a la mujer que trabaja, que no trabaja a la ama de casa, a la madre de familia, a la hermana, a la madre eso es muy importante, no solamente, lo que pasa es que claro, estamos celebrando el Día de la Mujer Trabajadora. Por último, Coneza ha asegurado que el equipo de gobierno municipal ha estado y seguirá comprometido por la igualdad y la defensa de los derechos de la mujer. Gracias. 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 Gracias.